Estamos con nuestro compañero Bruno Saavedra, rumbo a una emergencia. ¿Qué sucedió? Adelante. Después de la avenida Primavera, lo que ha ocurrido es realmente lamentable, ya que estamos hablando de que se trata de la otra pandemia, que es la delincuencia. En plena avenida Primavera, que transitan millones de vehículos, y no solo vehículos, sino personas también que están regresando de sus centros laborales, han sido testigos de esta balacera producida por una banda criminal que ha intentado asaltar a un vehículo de placa ADJ240, un auto de marca Niza, que intentaban obviamente luego de asaltar, usarlo también para seguir delinquiendo. Esta balacera ha sido producida también con la Policía Nacional, quien ha reducido a uno de los delincuentes. Sin embargo, ellos han aprovechado el caos para que dos de ellos puedan huir. Nosotros estamos dirigiéndonos precisamente, como repito, a la de PINCRE de Monterrico, donde se encuentra el vehículo que ha sido impactado por por lo menos unos tres balas en la puerta del vehículo. Felizmente, al interior, la víctima, que era una señora aparentemente, quien se encontraba precisamente regresando de su centro de labores, no ha sufrido ningún daño. Esto es la información que tenemos hasta este momento, Lorena. Estamos yéndonos en estos precisos momentos a la de PINCRE para poder ampliar más detalles de esta información. Además, también tener el nombre y la identificación del sujeto que ha sido detenido, como lo vemos en el video, por los oficiales. A él se le han encontrado un arma de fuego y otras dos armas, al parecer, han sido encontradas también en el lugar. Que perteneciese, obviamente, a los dos, a sus cómplices, que pudieron escapar muy arduamente de la zona. Ahorita, el tráfico está que nos impide un poco llegar al lugar, pero vamos a llegar a la de PINCRE, a obtener mayor información. Además, podemos tener declaraciones también de la víctima que se encuentra presentando su denuncia, para que puedan dar con la captura de estos criminales, que vienen causando terror precisamente en estos distritos, en Chacaría del Están, que también es Surco. Al parecer, pertenecerían a una banda que se dedica a asaltar estos vehículos de gama alta, como ya lo hemos venido repitiéndolo, además, en diversos informes, para luego usar estos mismos vehículos y seguir delinquiendo. Por eso, esperamos que se pueda dar con la captura de estos dos sujetos que han podido escapar en esta tremenda balacera que ha ocurrido precisamente hace tan solo unos instantes, Lorena. No, Bruno, las imágenes con las que acompañas esta nota que está en desarrollo nos permiten dar cuenta del trabajo policial eficiente que logró reducir a uno de estos raqueteros que, por favor, traigan un jugoma para pegarle la arma a la mano a este delincuente, porque después van a decir que estaba en la pista la pistola, y también lo van a soltar, como hemos visto que pasó con el búnker. Así que hay que asegurarnos que en esta oportunidad no vayan a decir que el arma no es de la persona y que las otras armas no simplemente andaban circulando de casualidad. Este es el trabajo policial en medio del asalto a una mujer que vive en un vehículo particular, estos denominados vehículos de alta gama, vehículos caros, que luego son utilizados para otros robos, no necesariamente para venderlos como autoparte, sino para cambiarles la placa, clonarlas, falsificarlas y poder seguir cometiendo atracos. Una de estas personas es intervenida y ya en el momento que uno sentía que la situación estaba controlada, la mujer que era víctima de estos raqueteros a salvo dentro del patrullero, se da una balacera. Tres impactos de bala por lo menos habrían caído contra el vehículo donde estaba esta mujer. Imagínense el terror, uno ya siente que llegó la policía, que está salvado, que está protegido y los delincuentes no dudan con la autoridad al frente de seguir disparando con tal de huir. Uno no lo pudo hacer, los cómplices sí, pero es muy importante, no solo la denuncia, sino los videos flagrantes para que no regresen a las calles. Estos sujetos que sabemos no son primerizos, son delincuentes rankeados que operan, como tú bien dices Bruno, en esta zona y son el terror, porque hay muchas vías de escape por donde tú te encuentras, Zambor, Jasurco, es muy fácil evitar a la policía y que el plan Cerco no funcione. Así es, Lorena. Además, lo que causa mucho asombro es la frialdad con la que actúan, porque estamos dando cuenta de que no solo intentan asaltar el vehículo, bajar a la víctima quizás o quitar incluso sus pertenencias, sino hay impactos de bala en el vehículo. Y esto es lo que causa asombro, porque ahorita podríamos estar lamentando otra muerte, ¿no? Es la otra pandemia, la delincuencia, y esperamos ahora llegar a la zona y poder ampliar más información, Lorena. Te agradezco, Bruno, la información que nos has dado en medio del tráfico limeño, pero ahí estamos, Latina Noticias con 90 Central, llevando la información de primera mano. Así que vamos a regresar con Bruno en breve. Y atención, lo habíamos adelantado al inicio de 90 Central, pero a los que recién se enganchan les contamos que más...